solemne con motivo de la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señoras, público en general que nos acompaña a esta sesión solemne con motivo de la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya. Es un honor para todos los que integramos esta decimoquinta legislatura poder realizar este tan importante y significativo evento para el Estado de Quintana Roo en un espacio maya que le da identidad a nuestra historia, que le da certeza a nuestro Estado, pero sobre todo que es parte esencial de nuestras raíces, nuestras raíces mayas. Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. Muy buenos días. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión solemne siendo este el siguiente. Sesión solemne con motivo de la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya. 30 de julio del año 2017, orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia. Punto dos, instalación de la sesión solemne con motivo de la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya. Punto tres, nombramiento de la comisión de cortesía que invitará y acompañará hasta el recinto oficial del poder legislativo, al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, y al magistrado José Antonio León Ruiz, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Justicia del Estado. Punto cuatro, receso. Punto cinco, arribo y recepción del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, y del magistrado José Antonio León Ruiz, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Punto seis, reanudación de la sesión solemne. Punto siete, honores a la bandera. Punto ocho, presentación de autoridades. Punto nueve, reseña histórica de la conmemoración del 170 aniversario de la Guerra Social Maya, a cargo del diputado José Esquivel Vargas, integrante de la decimoquinta legislatura. Punto diez, lectura del decreto porque se declara patrimonio cultural intangible de Quintana Roo, el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo, a cargo de la diputada Gabriela Ángulo Saure, integrante de la decimoquinta legislatura. Punto once, lectura de decreto por el que se instituye la medalla al mérito indígena maya, Cecilio Chi, a cargo del diputado José Luis González Mendoza, integrante de la decimoquinta legislatura. Punto doce, entrega de la medalla al mérito indígena maya, Cecilio Chi, por parte del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo. Punto trece, palabras a cargo de la persona galardonada con la medalla al mérito indígena maya, Cecilio Chi. Punto catorce, mensaje del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo. Punto quince, himno a Quintana Roo. Punto dieciséis, himno nacional mexicano. Punto diecisiete, honores a las banderas nacional y del estado. Punto dieciocho, clausura de la sesión solemne. Diputado presidente, profesor Ramón Javier Padilla Balán, diputada secretaria, contador público Gabriela Angulo Sabri. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada. Diputada Leslie Angelina Gendrix Rubio. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Padilla presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Angulo presente. Diputado presidente le informo la asistencia de dieciocho diputados a esta sesión solemne. Invito a los presentes a ponerse de pie. Habiendo coro, siendo las doce horas con cinco minutos del día treinta de julio del dos mil diecisiete, declaro instalada la sesión solemne con motivo de la conmemoración del ciento setenta aniversario de la guerra social maya. Invito a los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la comisión de cortesía que invitará y acompañará hasta este recinto oficial del poder legislativo al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y al magistrado José Antonio León Ruiz, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo ciento sesenta y cuatro de la ley orgánica del poder legislativo, me permito nombrar a la comisión de cortesía que invitará y acompañará hasta este recinto oficial del poder legislativo al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y al magistrado José Antonio León Ruiz, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Dicha comisión de cortesía queda integrada por las y los diputados Laura Ester Berinstein Navarrete, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Hilda Candelaria Ayuso Achach, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Juan Ortiz Vallejo. Sírvanse los diputados designados cumplir con su encargo. Para tal efecto, declaro un receso. Gracias.